MDC lamenta el cierre de los comedores escolares durante las vacaciones y denuncia que hay familias con menores que aún no disponen de ayudas de alimentación. Según declara MDC, las peticiones de ayuda para comer se han incrementado a un ritmo vertiginoso, de buen modo que lo han hecho a la tardanza para poder obtenerlas. Los demandantes deben esperar meses para una cita de valoración, tras lo cual viene otra larga espera para, una vez alcanzada la resolución, volver a esperar largas colas. El movimiento critica que el equipo directivo de servicios sociales sea capaz de ignorar la realidad y la opinión de los técnicos. Dicen que saturados por las elevadas peticiones y demandas de prestaciones, intentan paliar los tiempos de espera y las citas y los expedientes sin resolver. MDC exige que la Consejería de Asuntos Sociales e Igualdad reconozca que no sabe afrontar la realidad social que asora la ciudad, no sabe atender las numerosas familias que pude por necesidad a por respaldo y parece que le preocupa poco saber que sus decisiones políticas repercuten negativamente en la ciudadanía. exigen al Gobierno coherencia, calidad y eficiencia para las políticas de bienestar social en la ciudad.